Tras una campaña invicta en el segundo campeonato a Dupri del año, las dirigidas por George Bill llegaron a la final del torneo para enfrentar a la Universidad Andrés Bello en las canchas de San Carlos de Apoquindo. Demostrando su excelente nivel en un partido muy disputado, una infracción penal a favor de la USS fue convertida por la delantera Bárbara Santibáñez, estudiante de pedagogía en educación física. Esta única anotación significó el triunfo definitivo y de paso el hito del bicampeonato para la selección de futbolito damas de la Universidad San Sebastián. Contenta, feliz, creo que el gol solo marca el resultado pero lo importante es lo que se hizo como equipo, como grupo, pudimos sentenciar el partido gracias a Dios, aguantamos al último y se dio el bicampeonato que era lo que queríamos. Estoy agradecida a la Universidad, agradecida a los profes, de la confianza y por el apoyo que nos están brindando en esta ceremonia. Bueno, igual fue un gran esfuerzo de mi parte y también de mis compañeras, porque está añadiendo esto ya todo detrás, pero muy, muy, muy contento por recibir este premio. Bueno, yo creo que nuestro equipo bicampeón refleja los valores de nuestra institución, el trabajo bien hecho, la alegría, la solidaridad entre ellas y en definitiva encierra lo que es nuestra institución y el sello que nosotros queremos entregarle a nuestros estudiantes. La verdad que es muy simple, es la cosecha del trabajo realizado durante todo el periodo. Los resultados, así lo dicen. Y feliz con la entrega, el trabajo de nuestro entrenador, George Phil. De satisfacción, de mucha, mucha alegría, porque la verdad que creo que con esta niña hemos podido formar un grupo, ellas han formado un grupo espectacular y que eso al final se transmite dentro del campo. Entonces, cuando hay partidos duros como el de hoy día, como nos han tocado varios, sacan algo más. La verdad que son unas jugadoras espectaculares. De esta forma, la Universidad San Sebastián cierra un exitoso 2013 al proclamarse por segunda vez campeona de la División Honor del Torneo Adupri en Futbolito Damas, con una campaña invicta e igualando su título del primer semestre para registrar uno de los hitos deportivos más gloriosos de esta casa de estudios.